Con la gente linda de Bilbao, en sala premier, vamos con los ecos en España, directamente desde Bilbao, España para todo el mundo, los ecos y fantasías, suena así. Juegas con el cariño que yo te amo, sabiendo que estoy sufriendo desesperado, porque jurás entonces que te querías, haciéndome esta vida una fantasía. Juegas con el espíritu, no, no, no te das cuenta, que sobre todo el mundo entera, porque he sufrido, no, 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 no. ¿Por qué jurabas entonces que te querías, haciendo de esta vida una fantasía? No, 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 no. Oye mamita, ahí, para la goza, para la baila, a ver, salón pelú, toma, 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 ahí, ahí, ahí. Y yo quiero, no me quiere, la mujer que yo más quiero, no me quiere, esa mujer que no me quiere, esa mujer que no me quiere, si la puerta sale mía, por pensar no te digas todavía. No, 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 no. Oye mamita, para la goza, para la goza, a ver, 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 a ver. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!